¡Hola familia Felina! Feliz inicio del año escolar 2024. Junto a la vuelta a clases para este nuevo periodo académico, vuelve una nueva temporada de Leones TV junto a todo lo que ocurre cada semana en la gran familia Felina del Colegio Los Leones de Quilfue y su club deportivo. En este especial capítulo de reencuentro de Leones TV veremos la bienvenida a las nuevas familias que este 2024 se integran a la comunidad educativa de Colegio Los Leones. También podrán conocer todos los detalles de cómo los estudiantes y apoderados vivieron el retorno a clases el pasado martes 5 de marzo. Además traemos una nota especial con lo que fue el último primer día de clases de los cuartinos de la generación 2024 quienes vivieron un especial rito junto a sus familiares. Y por último les traemos lo que fue el torneo Sexta Solidaria por Quilfue que organizó nuestro club deportivo para ayudar a los damnificados por los incendios que afectaron a nuestra comuna el pasado mes de febrero. Pero antes de seguir vamos con un predespacio publicitario. Colegio Los Leones de Quilfue. Quince años formando niñas, niños y jóvenes desde medio mayor a cuarto medio. Docentes de excelencia Los Leones. Sinónimo de un gran valor en el aspecto académico. Una moderna infraestructura para incentivar las áreas artísticas y deportivas. Nuestro lema pasión y esfuerzo nos identifica plenamente. Infórmate del proceso dos mil veintitrés en triple doble de punto colegio los leones punto cn en Z sports implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble sin adhesivos alta resistencia y durabilidad nuestro sistema modular otorga de características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Z sports cumple con los estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Encuéntranos en www.zsports.cl Como muchos lamentablemente deben saber el pasado mes de febrero nuestra ciudad fue víctima de una de las tragedias más grandes que ha habido en nuestro país en los últimos años con los incendios que afectaron a Quilfue y Viña del Mar. En pantalla encontrarán un QR en donde estamos recibiendo donaciones de dinero para posteriormente canalizar a las familias afectadas. Aprovechamos de mandar un fuerte abrazo a cada uno de los damnificados y seguiremos apoyando con otras actividades que iremos anunciando por nuestras plataformas. En el marco de este nuevo año escolar 2024, el pasado lunes 4 de marzo, Colegio Los Leones de Quilfue abrió sus puertas para recibir a las nuevas familias que se integran este año a la comunidad felina. Veamos qué tal estuvo esta jornada. Hola, hoy día estuvimos recibiendo a las nuevas familias felinas que van a acompañarnos durante todo el año. Tuvieron la oportunidad de conocer a las organizaciones vivas del colegio, SEAL, Centro General de Apoderados, el Club y Leonidas. Jugaron con él y además pudieron conocer a sus profesores jefes, conocieron las salas, el ambiente. Todo esto es muy significativo para nosotros y para esas familias, porque significa que la estamos acogiendo de manera amorosa para que mañana, cuando ingresen todos y todas, las podamos recibir sin ansiedad. Siento que se van a divertir mucho, todo lo que nombraron era espectacular y las cuidadoras se ven un amor realmente, todas las de Escuela de Lenguaje. Así que espero que lo pase súper bien es su primer añito. Está lindo en mi colegio y me gustó jugar básquetbol. Es bonito, es grande y me gusta que los accesos son con Rambla. Es un poco grande porque el que venía era más o menos chico, pero sí, está muy bonito la bienvenida. Me gustó que hiciera una bienvenida especial para los nuevos, para poder conocer el colegio y un poco ayudar a los niños a familiarizarse con él. Es muy importante porque ellos mismos pudieron conocer al tiro a su profe jefe y saber dónde está su sala para mañana andar así preguntando y andar perdido y poder llegar tarde. El día de hoy también fue muy entretenido porque conocí a mis compañeros nuevos, conocí a dos compañeros nuevos hoy día y fueron muy simpáticos. Estuvo bonito, bonita la bienvenida, bonito las actividades que realizaron para los niños, el área escolar donde estuvieron, las actividades que hicieron en su sala. Estuvo bonito, estaba bien. ¿Sí? Sí. ¿Los leones? Sí. Sí. Cuando llegue a tres, todos vosotros están leones. ¿Ya? ¿Ya se vieron? Dale. Uno, dos, tres. ¡Los leones! Qué bien saber que el acto de bienvenida tuvo buena recepción por parte de los nuevos integrantes del Colegio Los Leones. Les deseamos todo el éxito y que sea un año lleno de pasión y esfuerzo para cada uno de ustedes. Y ahora vamos con lo que fue la vuelta a clases de este año que vivieron todos nuestros estudiantes, trabajadores y familias el pasado martes 5 de marzo y que reunió después de meses a la comunidad educativa del Colegio Los Leones de Quilpue. Vamos con la nota. ¡Gracias! 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 Súper emocionante porque mi hermano lo he criado siempre, entonces imagínate tenerlo y yo a dejarlo desde su PRI hallucinating pre-kindering en el jardín, ahora os hay algo de poder acompañarte en partido, que igual es súper emocionante. Aparte de que estamos ahí, como todo el clan, entonces siempre el hjubaremos acompañándonos todos, incluyendo a mi pareja, mi perrito, que es como nuestra guagua, así que Súper emocionante. O sea, fue súper lindo, porque igual nosotros habíamos vivido un proceso súper distinto en su primer día de clase, de su primer año escolar, hace mucho tiempo atrás, y este ha sido totalmente diferente, muy diferente, porque ha sido como empezar a recordar y me emociona mucho, porque ha sido grandes pasos que ha dado él, muchos grandes pasos. Y el colegio ha sido pero fundamental en esto, para nosotros como familia y para él, no tengo nada que decir que ha sido lo mejor que nos ha pasado. Emocionante, yo me tuve que contener las lágrimas, la verdad es, me acordé, justo hoy día nos llegaba a las fotos de cuando eras chiquitito en el frame, típico que te salen los recuerdos y salías chiquitito y ahora grande, hacen el mismo rito de cuando eras chico. Es difícil contener a veces las gracias. Muy lindo, así que felicitaciones al colegio por esta iniciativa, muy lindo, gracias. 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 Los jugadores del primer equipo convocaron jugadores y jugadoras de las categorías U13, U15 y U17 para vivir un torneo amistoso solidario cuyo objetivo fue reunir alimentos no parecidas y otras donaciones. Veamos qué tal estuvo esta actividad. ¡Los jugamos! ¡Los jugamos! Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que ha sido una actividad espectacular. Primero por la amplia participación. Yo creo que comentábamos antes de empezar la actividad cuando quedaba todavía media hora para el inicio de la misma que teníamos más público que muchos de los partidos cuando jugamos de local y eso ya quiere decir que había un gran interés por parte de las niñas y de los niños de participar y además evidentemente el objetivo final que era la ayuda a todos los damnificados por los incendios pues nos hacía estar mucho más motivados creo que tanto los participantes como los miembros del club, ¿no? Yo creo que nos hemos divertido, hemos pasado un rato agradable, todo el mundo ha podido interactuar con el equipo y bueno, solo esperamos que todo el esfuerzo que estamos haciendo sea para conseguir generar más ayuda y más ayuda a todas esas personas que nos están pasando mal en este momento. Es muy emotivo, sabemos por lo que pasó la región y contar con el apoyo de la comunidad para que las personas que fueron damnificadas tengan algo de nuestro apoyo que nos hace sentir bien. Aparte de estar compartiendo con la comunidad, conectarnos con ellos es muy gratificante. Un orgullo por estar acá, ser presente en esta iniciativa de los Leones que fue muy buena idea, también lo mismo, aportar con un granito de arena con todo esto, una lástima lo que ha pasado, pero bueno hay que motivar a toda la gente a seguir yendo a mover escombros, a los centros y todo porque sigue faltando ayuda, hay que ir todos los días y momentos así entre el deporte y situaciones difíciles son las más importantes. ¡Gracias! 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 Genial iniciativa y con gran convocatoria la que vivimos en nuestro cubil en esta tarde de Básquet Solidario. Agradecemos a todos los que participaron apoyando así como a todos quienes de una u otra manera han sido parte de las iniciativas solidarias que hemos levantado como comunidad felina. Seguiremos informando por nuestras redes sociales de las próximas actividades que impulsaremos. Esperando que hayan disfrutado este capítulo de la ONES TV y que estén con las pilas recargadas para iniciar este nuevo año académico, me despido de ustedes para encontrarnos en un próximo capítulo. ¡Nos vemos! ¡Chau chau!